Bueno amantes de la cultura geek, hoy estamos acá en lo que sería el primer video de reseña de WandaVision En este caso estoy acá con mi amigo y compañero Goni Review Este video está en estreno, así que vamos a decir que los podemos ver, pero no los podemos ver, literalmente Así que en conjunto con Goni, vamos a hacer una reseña u opinión de los episodios de WandaVision Ustedes ya lo conocen a Goni, ya hemos hecho varios videos juntos Después de muchos intentos fallidos, lo pudimos lograr concretar, hubo tormentas en el medio de todo Pero bueno, acá estamos para charlar de los primeros tres, porque íbamos a charlar primero de los primeros dos Pero bueno, como se nos atrasó y todo, esperamos ahora el tercer capítulo para agarrar el tren del hype Y analizar los tres primeros, que ya vamos por un tercio de la serie Porque si bien tengo entendido, se confirmó que iban a ser nueve, ya tenemos tres adentro Sí, ya la verdad que esperar hasta la siguiente semana, hasta el siguiente viernes Todo esto, ya vamos con un modo digital un tercio Se te hace un poquito leve la espera, ¿no? Como que ya sea viernes, que ya sea viernes Pero personalmente creo que es mejor así, a que tirarte toda la temporada de una Sí, y además cada capítulo deja mucho que analizar y muchas cosas que hablar y teorizar Entonces está bueno como tener un tiempo Y además, de esta forma, todo el tiempo vamos a ir teniendo contenido Porque después vamos a tener Falcon and the Winter Soldier, Loki Entonces vamos a ir, prefiero así, entonces cada viernes tenemos algo Y no, si no, creo que los dos ya lo hubiéramos visto entera de corrido, ¿no? Me mata ahí unos mates y me la maratoneo toda Claro No, pero está bien también porque va, digamos, habían dicho que esto iba a ser como el prólogo O la trilogía del multiverso, entonces, como que dejar más tiempito, ¿no? Ya sabemos que en diciembre es Spider-Man que sería la continuación Y no, ¿este año o el año que viene? Corregime si me equivoco, sale Doctor Strange 2 El año que viene, ¿no? El año que viene En realidad, no sé, porque todo va a ir cambiando Yo, bueno, los dos estuvimos hablando con nuestros videos de noticias y todo Y yo lo último que hice, traté de armar un cronograma general de lo que se sabe Pero, por ejemplo, Morbius ahora pasó a 2022 Así que no, yo como que esperaría antes de poner alguna fecha Iría, por eso digo que está bueno que tengamos algo por lo menos todos los viernes Ir agarrándonos de lo que va saliendo Porque más proyectado a tanto tiempo, sin grabación Yo creo que vamos a sufrir muchos más atrasos en muchas más producciones Exacto, sí Mejor no hablemos de atrasos Porque si no vamos a pincharnos el globo muy rápidamente No, por eso, aprovechemos que tenemos tela para cortar Y además muchas, muchas teorías, muchas cosas para ver y para charlar Porque ya calculo que todo el mundo ya los vio los primeros tres Y si no lo vieron, creo que es súper recomendable o no ir corriendo a verlos Exacto Eso sí, aclaramos, gente Este video va a contener sí o sí spoilers O sea, de eso, por si no lo viste venir Pero es que tenemos que hablar sí o sí con spoilers para tener más libertad ¿Qué te ha parecido para vos, Bonnie? Alerta de spoilers Eso, como vos sos el señor Deadpool Vos sos Deadpool en persona, digamos, por la dinámica que tiene en tu canal Así que acá vendría Imagínense como que está en mi canal y viene el video de alerta de spoilers Exactamente Acá va un clip, mira No sé, lo voy a poner ahí Alerta de spoilers ¿Qué te ha parecido a vos, Bonnie, el primer episodio de Wandavision? ¿Qué opinas de él? Bien, yo, en un principio, voy a ser honesto, no le tenía mucha... O sea, estaba como confundido, como muchos de nosotros No entendía para dónde iba la serie Y yo si hubiera que contratar Disney Plus solo por la serie Wandavision No lo hubiera hecho porque no tenía expectativas No me decía mucho Y no la estaba esperando con ansia Porque la verdad no entendía ni para dónde iba Ni la sentía necesaria Después que vi el primer capítulo La verdad que me encantó Me encantó la dinámica Me encantó hacia dónde está apuntado Y me encantó cómo va a ir conectando con todo Así que la verdad que pasé de un lado a otro Y el primer capítulo me fascinó Terminó y el segundo lo pegué ahí No esperé nada Así que la verdad que me gustó mucho Me pareció que tiene mucha química los dos actores Y que se les hizo muy llevadero porque lo transmitieron Entonces no se ve forzado Porque los vemos en otra situación distinta A la que estamos acostumbrados en los personajes de Marvel Si bien Marvel tiene su lado cómico No es tan oscuro como DC Los vemos en un contexto totalmente distinto Y se ve la serie súper llevadera No es aburrida Y como te digo Cada escena da para pensar Imaginar hay muchos easter eggs Mucha relación a los cómics A las películas Así que la verdad que este material que trajeron Es de súper calidad Y a mí el primer capítulo me encantó Y me dejó más dudas que certezas Sí, bueno Eso creo que a todos nos ha dejado Por lo menos hasta el tercero Unas dudas Por qué, cómo, cuándo Hablábamos un poquito acerca de la línea temporal Obviamente sabemos que esto abre la fase 4 justamente Así que suponemos Y de hecho un detalle En el último capítulo Nos hace ver eso Que esto es post-endgame O sea, esto es después de endgame Pero claro No sabemos en qué momento después de endgame O cómo o cuándo Entonces un poquito como lo que vos decías Que deja bastantes dudas Además Lo loco es que estamos Como vos decís Por lo que pasó en el capítulo 3 Que bueno Después lo vamos a hablar Cuando llegue el capítulo 3 Nos confirma que estamos Posterior a la fase 3 Que estamos abriendo la fase 4 O sea que en la línea temporal Estaremos en el 2021, 2022, 2023 Por esa fecha Pero Estamos viendo todo ambientado En los 70 y en los 80 Entonces eso es lo loco que tiene Que si vos la ves Decís Bueno, estos son los 70 Por cómo las vestimentas Por cómo se desarrolla todo Por las tecnologías que hay Y obviamente por el guiño A las series Que eran de ese tipo En esa época en Estados Unidos Y bueno, en el mundo Entonces nos ubicamos Temporalmente ahí Pero Nos damos cuenta Que en realidad Estamos viviendo en 2021 O en 2022 No sé bien la fecha exacta Pero estamos en el presente Y ahí es donde empiezan Y ahí es donde empiezan Las primeras preguntas Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Y tenemos situaciones En las cuales vemos Que cuando La situación se vuelve incómoda Para Wanda Reinicia La situación Y como que le borra la memoria Vuelve el tiempo atrás Y continúa su línea temporal Entonces eso nos da a entender De que la que controla Todo esto Como ya lo sabíamos Es Wanda Pero además también vemos Que ni ella sabe bien Porque bueno Ya hablando del capítulo 1 En el capítulo 1 Vemos que Cómo se están adaptando A su vida En una ciudad nueva En un pueblo nuevo Ellos llegan Recién casados Y lo vemos a Visión Trabajando Y invita a su jefe A cenar Va, más que una invitación El jefe lo obliga Que él lo invite a cenar Y vemos que en la cena Le pregunta Bueno, ¿cuál es la historia De ustedes? ¿Se casaron? ¿Por qué vinieron acá? ¿Cómo se conocieron? Y ninguno de los dos Sabe responder Algo tan sencillo Como eso Entonces Ahí nos damos cuenta De que Están perdidos De que están ahí Pero no saben Por qué están ahí Y tampoco se lo habían Preguntado antes Ellos están viviendo La realidad Como que aparecieron ahí Y están viviendo Lo que viene Pero no saben Ni por qué están ahí Ni cómo llegaron ahí Ni qué es lo que pasó Entonces están como nosotros Más o menos Y juntos Lo vamos descubriendo Así que Ya ahí En el primer capítulo Podemos ver Que la que Maneja la realidad Es Wanda Y que Ni ella tiene muy claro Qué es lo que están haciendo Ellos En esa realidad Creo que Lo bueno que tiene Que los personajes Están en la misma situación Que nosotros Están descubriendo Juntos Lo que va pasando Y Tampoco Como nosotros Saben Ni para dónde va esto Ni por qué Estamos viendo Lo que estamos viendo Exactamente Exactamente Justamente Un poco lo que menciona A mí me llamó Particularmente la atención Es obvio que Wanda Es la que hace esto Porque bueno Después se ve No Muchos decían Que era una realidad alterna Pero no Esto es claramente Westview El pueblo Bajo un domo O algo Que dentro de eso Está ambientado Totalmente Y cambiado Vos lo que decías Era acorde de Sí Es Wanda La que hace esto Pero creo que Ni ellos saben Y eso te hace pensar Un poquito Porque sabemos Que uno Visión está muerto Así que esta visión Que tenemos acá Siquiera sabe Tiene recuerdos Del pasado Sabemos de que Sabe que es un robot Así que suponemos Que sabe justamente Quién es su creador Y demás Por lo que tiene recuerdos De su vida pasada Pero yo supongo Que cosas como La batalla de Thanos La importancia De su gema Esos detalles Wanda los habrá salteado Al haber creado Justamente Este visión falso Aunque andas a ver Si es falso Porque no sabemos Todavía si es O no es falso Quizás Sea falso O quizás sea Digamos Una reestructuración No sabemos Que pasó Con el cuerpo De visión Post Infinity War Lo único Que sabemos Es que No puede revivir Porque los que Reviven Son los que Desaparecieron Por el chasquido No es el caso De visión Así que No puede revivir Y también Sabemos De que Como vos decís Él sabe Que es un robot Asume Que es un robot Pero No conoce Su pasado Ni Como Conoció A Wanda Ni Es como Alguien que Entró en un coma Y se despertó Y bueno Está viviendo La realidad Pero tampoco Se lo pregunta Porque él recién Se hace esa pregunta Cuando El jefe De él Le pregunta A ustedes ¿Cómo se conocieron? También Vemos una situación Media extraña Que yo mucho No la entendí Pero Es muy rara La situación De la cena Con su jefe Porque en un momento Es como que Se atora Y una vez Que él lo salva Nadie se pregunta Ni cómo lo salvó Ni qué Ni tampoco Es como que Se asustan Con la situación Sino que La mujer Se pone nerviosa Y le dice Ya basta Le dije que pares Ya basta Y cuando Visión lo salva Se van contentos Y se terminó ahí Nadie habla del tema Y la situación Antes de ese accidente Estaba Se estaba poniendo Incómoda Y hasta un poco Violenta Y es como que Se olvidan Y se van Entonces Es como que Nos damos cuenta De que estamos Como vos decís En una realidad Que no es muy lógica Ni muy coherente En la que Pasan estas cosas En la que Todo cambia de golpe A beneficio de Wanda Porque siempre Todas las cosas Que pasan extrañas Son para favorecer A Wanda O favorecer Esta realidad En la que Ella está viviendo Y que no se descontrole Siempre todo lo que pasa Es en favor A que todo Continúe tranquilo Y normal Entonces Creo que Ahí hay un punto clave De lo que va pasando En la serie Un poco lo que dice Goni Lo vamos a ver Cuando ya empecemos A reseñar el episodio 3 Porque ahí hay Bastante con que conectar Con estos dos episodios Pero volviendo un poquito A lo que sería La historia O la trama central No sé si vos Bueno Los dos no somos viejos No somos Tan viejos de edad Pero has crecido De casualidad Has visto De chiquito Te ha traído nostalgia El formato De este Sitcom Por ahí no en blanco y negro Con las risas Obvio yo vi muchas Yo vi muchas Sitcom en blanco y negro No porque eran de mi época Quiero aclarar Pero si porque En Cartoon Network Después de las 12 de la noche Daban series De los 70 Para Para la gente más grande Y yo obviamente Me quedaba mirando Y veía mucho La familia Monster Hechizada Que es a quien hacen La mayor parte De la referencia Y la verdad que Era como te decía Me sentí como Volviendo a ver Y entendía las referencias Y los recuerdo Creo que Es un guiño A Todo ese tipo De Espectadores Y Lo bueno que tiene Marvel Es que siempre apunta A todos Si sos chico Igual te vas a divertir Si sos grande Vas a entender las referencias Y eso es lo bueno Que Hace Que un material Perdure en el tiempo Que envejezca bien Porque cuando A medida que lo vas viendo De grande Vas entendiendo Más cosas Y más referencias Mucho pasa con Las películas de Shrek Que quizás Tiene algunos chistes Que son para grande Y cuando lo viste Chico No te diste cuenta Y creo que tiene eso Tiene muchos guiños A ese tipo de cosas Es más Yo Admito Soy muy fan De todo lo geek Y todo esto Pero no soy muy Leedor de cómics Entonces Cuando investigo Ciertas cosas De la serie Me doy cuenta Que tiene muchos guiños A los cómics También Entonces la gente Que lee cómics Lo va a entender Y el día de mañana Si uno de nosotros Dos se pone a leer cómics Y vuelve a ver la serie Va a encontrar estos guiños Y va a entender Otras cosas Entonces Es un material Muy rico En ese sentido Te genera nostalgia Te genera diversión Te genera intriga Así que Así que el capítulo uno Empezó con esto Como lo reseñamos La trama principal Es esta En la que Ellos Llegan a una nueva ciudad Conocen a sus nuevos vecinos Y bueno Vemos Cómo es el trabajo De visión Un día de la vida Normal de visión Yendo a trabajar Y cierra Con la invitación A cenar a su jefe En donde él presenta Wanda Y deja esta incógnita De cómo se conocieron Cómo llegaron ahí Esa es la trama Más o menos Del capítulo uno Y Nos genera Todo esto Ya solo En el primer capítulo El guiño A hechizada El guiño A los cómics Y hay algo muy importante Que sucede Tanto en el primer capítulo Como en los tres capítulos Que tenemos como Vos decís Ese guiño A esa sitcom De la publicidad En el medio del capítulo Tenemos una publicidad Que en el capítulo Uno si no me equivoco Es la de La tostadora Vemos una publicidad De una tostadora Que es de marca Stark Y que además Hace el mismo ruido Que hace la armadura De Iron Man Cuando se ensambla Al cuerpo de Tony Así que ahí tenemos El primer guiño De ver Esta Publicidad Que nos deja Un guiño A la compañía Stark Y después Que en los siguientes capítulos Vamos a ver también Publicidades con guiños similares Referente a los guiños Básicamente La mayoría De las publicidades Inclusive en el episodio 3 Todavía no Pero ya vamos a ver Que guiño es Pero todos están conectados De alguna forma Con Wanda El eje central De esta serie Lo que hay en la realidad Hasta algo tan insignificante Como es un anuncio Es referente a Wanda Star industry Bueno sabemos Cuál fue su pasado Fue Wanda y Pietro Claramente fueron víctimas De lo que sería Digamos la etapa De guerra De lo que fue La etapa de Tony Stark Cuando eran todos Esto de las armas Y demás Y bueno Lo de Stoker Que fue uno de los personajes Que más les ha hecho Sufrir ellos dos Cuando tuvieron el reloj Así que bueno Por ese lado Creo que sí Vos hablaste un poquito De la sitcom Yo por ahí no crecí Con las que mencionaste Hechizada Además de en blanco y negro Si por ahí algunas Por ejemplo A mí personalmente Me encantaba No sé si se considera sitcom Pero por ejemplo La niñera Yo miraba mucho Digo que Sí que me encantaba El formato El humor inclusive Como es en blanco y negro Esta serie Estos dos primeros capítulos Le vi Ese tono de humor Obviamente el humor Es subjetivo Pero es muy divertido Ver esos guiños A lo que fue Para algunos La infancia Para otros Que admiran Las cosas clásicas Lo que fue eso Y para referente A los nuevos públicos Yo he notado De que esta serie Nos va a ayudar A los nuevos Digamos Que cultiven paciencia Porque muchos quieren ver Acción Quieren ver Inmediatamente Acción Ya ya Yo en parte He leído bastantes comentarios Que dicen Pero así es Marvel Es pura acción Y demás Pero esta serie Ya como que apunta No tanto a Frenemos un poquito El tema de la acción Y demos más paso Al desarrollo Y de paso A que el público Más grande Y los que le gusta Lo clásico Se sienta Digamos feliz Contento de mirar Esta serie Por lo menos Además Eso que vos decís Es muy clave Porque también Todo el mundo Sabe Que hoy en día Repetir la fórmula No nos va a llevar Al éxito O sea Siempre te tenés Que renovar Y traer cosas nuevas Porque está bien Las películas De superhéroes Pegaron Y están generando Cada vez Mayor cantidad De fans Y de cosas Pero no podés Quedarte siempre Con lo mismo Y utilizar La misma fórmula Entonces creo Que es una Como vos decís Paremos un poco La pelota Y usemos esto Para también Y traer cosas nuevas Y que envejezca bien Y creo que esas son Las propuestas Que trae Marvel Con sus series Porque también Con Loki Vamos a ver algo similar El trailer Es para analizarlo Y tratar de entenderlo Y sabemos que va a traer Algo muy parecido A esto de distintas realidades De distintas líneas temporales De distintos Loki Y después tenemos Otra serie Que a mí no me traía Mucha expectativa Y después de ver el trailer Quiero verla ya Que es Falcon and the Winter Soldier Vi en el trailer Una producción Una calidad Espectacular Así que Creo que es como vos decís Las primeras dos No sé si vamos a tener Tanta acción Capaz que Loki sí Pero lo que va a ser Falcon and the Winter Soldier Así que Como vos decís Ahí van a tener acción Para tirar para arriba Estamos cultivando Paciencia Y viendo cosas nuevas Que está buenísimo Yo no me los imaginaba Para nada A One Day Vision En este papel Más cómico Más Ochentoso Setentoso Por decirlo de alguna forma Y lo vienen manejando Muy bien Y es un guiño Que Como vos decís Te trae Distintas cosas Según la edad Que tengas Y según Yo creo que nadie Tampoco se va a aburrir Con esto Por más que sea Alguien que recién está Siete años Que recién está Conociendo el mundo De los superhéroes Yo creo que también Vas a encontrar Porque la serie es divertida Suceden cosas muy divertidas Y te hace ver A esto de Los superhéroes Desde otro punto Quizás como antes Eran las caricaturas De los superamigos Y este tipo de cosas Me agarraste justo También un poco La comedia Bueno acá en Argentina Superhijito Lo transmitían por canal Por canal 10 Mucha De esa comedia Digamos de superhéroe Y Tipo de 60 Es que es muy cómico Es un alivio genial Pero claramente Marvel Sabe donde Tiene los pies parados En esta En esta serie Porque al final Del episodio 1 Nos muestra Lo que también Nos deja confundidos Porque vemos Ya se cambia obviamente A la típica Para parte de signo Porque ya cambiamos El formato de sitcom Y vemos lo que sería Un primer vistazo A SWORD Esta nueva agencia Que digamos Es el reemplazo De S.H.I.E.L.D. Monitoreando El programa De Wanda O por lo menos Lo que se ve Eso es algo que también Quedamos como Pero como Como tienen Para mirar Esa realidad Lo transmiten Que por una televisión Una señal Y te quedas muy confundido ¿Vos viste De Truman Show La película? No la he visto Pero si He oído hablar de ella Y he visto Algunos resúmenes Me queda por ver Porque tiene a Jim Carrey Pero si conozco la historia Te aconsejo que la Que la mires Ya Porque Es muy 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 WandaVision O WandaVision Es muy de Shuman Trouble En esto de las publicidades Y en esto de entender Que viven adentro De una burbuja Y que todos son actores Yo Creo que También ahí En el capítulo 1 No recuerdo Si lo vemos tanto O vemos alguna situación En la cual nos demos cuenta Que la gente que está ahí Está incómoda Con esa situación Pero si Lo vemos Más adelante En el capítulo 2 Y en el capítulo 3 Y bueno No sé si ya vamos a dar paso Al capítulo 2 Pero en el capítulo 2 Cierra con una escena Muy peculiar En la cual Nos da A entender Esto de lo que estamos hablando Claro Vamos ya a arrancar Pues ya hablamos 20 minutos Del capítulo 1 Vamos a arrancar con el 2 Que en si no tiene mucho Para reseñar En cuanto a la historia Porque es Por lo menos el formato El humor y demás Es lo mismo que el 1 La mintada no más Pero si Este capítulo El 2 Tiene digamos Mucho más misterio Suspenso Que el 1 Porque en este tenemos Varias situaciones Que nos dejan bien Digamos orientando Un poquito Por donde va Por lo menos Algunas situaciones A vos que te pareció Si creo que fue Muy correcto Haber estrenado En conjunto El 1 y el 2 Creo que Que eso Porque El 2 tiene Todo lo que no tiene El 1 Y el 1 tiene Todo lo que no tiene El 2 Correcto Si Inclusive como dijimos El formato se mantiene Pero ya Pasamos a lo que sería Una etapa Previa Acá vemos que Wanda Acá con respecto al futuro Vemos que Wanda y Vision Por ahí Wanda Sabe Ella si sabe Obviamente sabe Que es una vengadora Y demás Vision digamos Que tiene una leve noción De su pasado Pero no quieren darlo a conocer Porque están viviendo Una vida tranquila Una vida tranquila Como recién casados En un pueblo Que ni siquiera quieren Eh Salió un spot Creo que es el capítulo 4 Si no me equivoco Agnes En el auto Cuando lo ve a Vision Disfrazado de Halloween En un momento Le dice Eres un vengador En el nuevo El nuevo mini trailer Que sacaron Así que por ahí digo Que se ocultan Se están ocultando Si Recordemos que Vision para ir a trabajar Eh En el capítulo 1 Se transforma Se Se El cambia su Su aspecto Al de una persona normal No va como Como Un androide Y además También Algo que me Me acordé ahora En el capítulo 1 Él no entiende De qué está haciendo En su trabajo Ni qué es lo que hacen En su trabajo Ahí ya vemos Como que él Mucho no entiende Su realidad O lo que está viviendo En el capítulo 2 Vemos muchas cosas Interesantes Que es como digo Esto fue Una gran Para mí un gran acierto Estrenar los dos juntos Porque el 1 Porque el 1 es como que Más tranquilo Te presenta la serie Te divierte un poco más Y en el 2 Empieza todo el misterio Como por ejemplo Como si se mantiene El 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 formato sitcom En blanco y negro Pero vemos que Wanda En un momento Encuentra un helicóptero De juguete A color Se ve que está Todo en blanco y negro Y el helicóptero Lo vemos a color Y después vemos Que en un momento En un Están En una reunión De mujeres Y escucha por la radio Que alguien trata De contactar con ella Y le dice Wanda ¿Quién te está haciendo esto? Y ella queda como que En duda De que no entiende Y creo que ahí Sufrimos como un Un Retroceso Y como que Acá no pasó nada Inclusive Doty Que bueno Muchos dicen que es Mephisto Ya vamos a entrar Con el tema De las teorías Y demás Doty en un momento Cuando se escuche Esa voz en la radio Le dice ¿Quién eres? Como que en ese momento Se da a entender Por lo menos Yo lo entendí así De que ella como que Salió un momento De su descontrol mental Aguanta cuando ella Empieza a ver algo Que le perturba En su entorno Le cambia la realidad Se vuelve loca Un poco se ve eso En el capítulo 3 Así que es lógico pensar Que si ella está Controlando La vida De estos habitantes De Wetsview Estos también salgan En un punto De este periodo De trance Que tienen Inclusive Ella termina Cortándose la mano Esa mano También se ve a color La sangre Eso también te deja Un poco Digamos Así como expectante De que va a pasar Hay dos Tres cosas a color Que se vieron Primero la cafetera Perdón La tostadora Stark La lucecita Después se vio El helicóptero Que vos bien mencionaste Y la sangre A mi me hace pensar Eso Que algo exterior O algo físico No puede cambiar No puede ser cambiado Por Wanda Por lo menos Internamente Claro Como que ella maneja Todo dentro De su burbuja Pero lo que viene De afuera No Porque además También recordemos Que el helicóptero Cae desde afuera No es que viene Desde adentro Y Acá también vemos Una nueva publicidad En la cual vemos Un reloj Que tiene el logo De Hydra Que es como vos decís Todo es como Centrado En En Wanda Y como vos dijiste En el primer capítulo Vemos Todo lo referido a Stark Y como su relación Muy especial Con Stark Industries Que es Stark Industries No Tony Stark Si se entiende Y ella Ahí tiene como un vínculo Muy 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 sufrido Porque todo lo que ella sufrió Fue debido a eso Y ahora también vemos El logo de Hydra Que Hydra fue quien los acogió Y también los torturó Y experimentó con ellos Entonces No sabemos Si Esas publicidades Las genera ella O son como algo Que tratan De hacerla reaccionar Porque tampoco sabemos Si ella las ve Estas publicidades Es como que Algo también Es como Veníamos charlando Que ellos también Viven como nosotros Como mucha incertidumbre En lo que va pasando Y no se entiende bien Si Cuál es el objetivo De esas publicidades Eso Eso Exactamente Un poco Acá el alivio cómico Digamos El Vision Emborrachándose Porque se come un chicle Es lo que se lleva Este capítulo La verdad Esa parte a mí Me ha matado de la risa Porque es bastante cómico Estuvo bien hecho La verdad Si Y marca Lo que vos decís Como Constantemente Vision Al querer Al estar Como fallado Por este chicle Que Le genera una falla Que hace parecer Como que estuviera borracho Quiere Llamar la atención O demostrar En su show de magia Sus poderes Y Wanda Todo el tiempo Está tratando de Hacer algo Como para que parezca Que es todo falso Y no se den cuenta De que él Tiene poderes Entonces acá Volvemos a ver Lo que vos decís De este tema De que él De que ella No quiere Que se sepa Que tienen poderes O que son vengadores O como Se quiera llamar Y este capítulo Lo que hace Es remarcar eso Constantemente La vemos a ella Tratando de impedir De que La gente Que está viendo Se dé cuenta Entonces nosotros Acá podemos deducir De que Tranquilamente Podríamos decir Bueno Si ella lo está evitando Y además vemos Las caras De sorpresa De las personas Que están viendo Que son sus vecinos Cuando él vuela O cuando él hace algo Que no se entiende Podemos deducir Que ellos no saben Que tienen superpoderes O que son mágicos O como queramos llamarlo Pero después Ante estas situaciones Incómodas Más que nada En el capítulo 3 Cuando vemos Que ellos hacen guiños Como queriendo decirle A ellos Que están incómodos Con esa realidad O que saben Que no es una realidad real Entonces se genera Una confusión Porque bueno Si se sorprenden Con esto de los poderes Quiere decir Que no saben Quienes son Pero si ellos Tratan de darles pistas A ellos Como diciendo Esto no es real Entonces si saben Quienes son Entonces ahí Empezamos con Las primeras dudas Y en donde Después Marcos Nos va a llevar A todos En un viaje de teorías A tratar de entender Que puede pasar Con esto Como dice Maro El paremo el carro Al final de este capítulo Del segundo En específico Se da esta transición A color Vemos claramente Como el domo De Wanda Puede ser Por lo menos Alguien de afuera Puede ingresar Por lo menos Por debajo Porque está Apicultor Digamos de suor Se metió por debajo Y aquí vemos Lo que vos mencionabas Cuando a Wanda No le gusta Que algo O alguien Altere O de alguna forma Le recuerde Que no está viviendo Una realidad Real Retrocede Hace un reseteo Inclusive Esto se ve Cuando ya empezamos A hablar ahora Del capítulo 3 Vision en un momento Le dice Vemos que Vision Tiene libertad De Para pensar Le dice claramente Me pasó algo Muy extraño Con mis jefes Pasó después Algo con Doty Después con este Apicultor Que salió Algo muy extraño Pasa acá Y vemos que En vez de limitarse A sentirse También Como él Sorprendido Resetea Como para diciendo Acá no pasó Nada Nadie dijo Nada Claro Como Cuando alguien Oculta algo O no quiere Que algo Se vea Por ejemplo Era lo que hablábamos Con Marco antes Cuando nosotros Grabamos un video Y nos equivocamos Cortamos Y esa parte No sale Bueno ¿Por qué? Porque no queremos Que vean el error O que quede mal Entonces Ella creo que Hace lo mismo Se pone en modo Youtuber Y corta esa parte Para que no quede mal O no se ve No se entienda Que la realidad No es lo que ella Está tratando De mostrarnos A nosotros O al resto De sus vecinos Hasta ahora Nunca rompimos La cuarta pared Y nada Hasta ahora No hay interacción Con el público Eso no es Deadpool Hay que aclararlo Pero sí Es como que Ella sí sabe O a veces Da la situación Da a entender Como que sabe Que alguien de afuera La está viendo también No solamente Sus vecinos Sin Que sea El espectador No somos nosotros Sino que Es alguien Como vos decís Alguien externo Como que tiene El poder De ver Cómo ella vive O qué es lo que está haciendo Aún no hemos visto Digamos como dijiste Deadpool Cuarta pared Pero lo vamos a ver Porque uno de los capítulos Se va a basar En Mother Family No sé si vos lo has visto Pero En Mother Family Los personajes Tienen una interacción Con el público Inclusive en ella En un momento Se le ve Hablando Así que por ahora Creo que De ese punto Vamos a Llegar más adelante Lo de la cuarta pared Pero yo creo que Ese público Al que ella se dirige No somos nosotros Que estamos viendo La serie Sino que Las personas Que están viendo Lo que ella está Tratando de mostrar Que obviamente No somos nosotros No somos nosotros Espectadores Sino quién La está controlando Realmente Entonces no No sé si del todo Es una cuarta pared Sino que Me parece que Es como Alguien que Quién la está controlando Que bueno Hay varias teorías Todavía no sabemos bien Quién será Bueno Y bueno Es como vos decís El capítulo 2 No tiene Mucho más que esto Si el final Y si estas situaciones Y ya si El que viene con todo Y trae de todo Para terminar de explotar Es el capítulo 3 Que La trama también Es muy básica Como tanto Como en el capítulo 2 Como en el capítulo 1 El capítulo 1 Como dijimos Lo resumimos en Ver un día de la vida De visión Como se adaptan A su nueva vida Y la invitación A su jefe a trabajar El capítulo 2 Tienen que exponer En una especie De acto solidario Que hace El pueblo Cada uno Tiene que hacer un show Y bueno A ellos les tocó Un show de magia Y como dijimos Visión tiene este Percance Que lo hace parecer borracho Y Wanda trata De que se desarrolle Lo más claro posible El show Sin demostrar Que tienen poder Y en el capítulo 3 La trama es muy sencilla Nosotros al final Del capítulo 2 No solo vimos Todo lo que Dijo Marcos recién Sino que también Ella hace una referencia Como a que Está embarazada Bueno El capítulo 3 Y acá vemos También algo raro Ella En un capítulo Que consta de un día Da luz A sus dos hijos O sea que Nos da a entender Que en su realidad Ella Su cuerpo Los hijos Se desarrollaron Mucho más rápido En un día Lo que A una persona normal Le lleva nueve meses Entonces vemos Desde el embarazo Hasta el nacimiento De estos dos Gemelos Tiene gemelos Ella es gemela Y tiene gemelos Y Como decís El alivio cómico Es ver como ella Sufre Y la casa Sufre como junto Con Wanda Todo esto De las contracciones Cuando ella Tiene una contracción Se cae en cuadros Se enciende Una chimenea Eso sería Como la descripción Del capítulo Sin muchos spoilers Después vemos Cosas puntuales Que Nos hacen Volar la cabeza Porque acá Nos estamos dando cuenta De que De todo lo que pasa afuera Y de que realmente Ella está siendo controlada Y que La realidad Que ella quiere mostrar No es la que En realidad Estamos viendo Y que además Visión no sabe nada Porque los vecinos En un momento Lo tratan como de De Darle a entender Que Algo está pasando Exactamente acá En este tercer capítulo Por ahí Digamos La comedia El humor Y el formato Es más leve Si Es más leve Es más despacio No es tanto La parte genial Digamos O Que por así decir Lo corta Con el formato Por unos breves Por más minutos Que en los capítulos pasados Es el final del 3 En el final del 3 A partir de que Ya los hijos Están vivos Vemos por así decirlo No sé Para algunos Será la parte más interesante Del capítulo A Wanda Ya le regresa El acento medio Ruso Europeo Que tiene Se da una referencia A Pietro Porque justamente Wanda lo menciona Y eso es un detalle Que me gustó Primeramente Que anotemos Que este es El primer contenido De Marvel Donde vemos Un trabajo de parto Algo que jamás Habíamos visto En el UCM Y segundo De que vemos Que ella En verdad Si bien No sabemos Si los hijos De Wanda Serán reales O no Pero vemos Que ella Se ha encariñado Porque encima Se les pone A cantar Se abre Con Monica Rambeau Que bueno Tiene otro nombre En la serie Pero vamos a decirle Mónica Se abre Con ella Le cuenta Que le cuenta Más detalles De lo que fue Su vida pasada Ese Un paréntesis Recordemos Para los que no saben Que Monica Rambeau Es La hija De la mejor amiga De Capitana Marvel Cuando vemos Capitana Marvel Recordemos Que ella va a ver A su amiga Y tiene una hija Chiquitita Que en los cómics Monica Rambeau Es la primera En usar El manto O el nombre De Capitana Marvel Acá No Obviamente No va a ir Por ese lado Y además Si no me equivoco Ella va a tener Una participación Principal Va a ser Uno de los personajes Principales En Capitana Marvel 2 Pero que Acá la vemos Si bien Interpretada por Otra actriz Porque es otra Otra época De su vida Obviamente Cuando Capitana Marvel La conoce Por primera vez Es una Una Niña Y ahora ya Es una mujer Adulta Es el mismo Personaje este Que vimos En Capitana Marvel 1 Y que va a aparecer Ya como Monica Rambeau En Capitana Marvel 2 Es ella Quien Ya en el capítulo Dos Hace su aparición Y siempre es como Que está Para ayudar A Wanda Cuando Wanda Necesita ayuda Tanto en el 2 Como en el 3 Pero bueno Ahora te dejo Para que sigas Por donde ibas Vemos en este capítulo Que se acabó La amistad Con Monica Rambeau Si en un momento Le dice Esa es mi amiga Porque Wanda Tuve un hermano Que se llamaba Pietro Hace mucho tiempo Y ella le dice Fue asesinado Por Ultrón Y ahí es como Que a Wanda Ya no le gustó Y se vuelve Violenta Se vuelve seria Y le dice Quien sos Además Ella es un misterio Para todos Para todos Porque no tiene casa No saben Donde vive Primero no tiene marido No tiene casa Y no saben Que hace ahí Entonces Recordemos que ellos Están en un pueblo En un pueblo Se conocen todos Todos tienen familia Es muy estándar De familia estadounidense De los 70 En los 80 Donde está La mujer Ama de casa El marido trabajando Y los hijos Entonces Ella no tiene No tiene casa No tiene marido Y no saben Por qué Está ahí Entonces Ahí Vision Empieza a notar Que este es un personaje raro Que es alguien Que misterioso En paralelo Le dice esto a Wanda Y Wanda La hace desaparecer En un momento No sabemos cómo Porque llega Vision Y le pregunta por ella Y Wanda le dijo Se fue Después En una escena posterior Vemos que ella la hizo Volar del domo Y que bueno Está tirada en el piso Y vemos a todos Los agentes de SWORD Que van a ir A ver qué le pasó Y si está bien Entonces nos va a entender Como que Es el nexo Que hay entre La gente de afuera Y la gente de adentro Porque Podemos ver Que la gente Que está dentro del domo Los vecinos De Vision Y de Wanda No pueden salir de ahí Porque Como dijimos En este capítulo Ella da luz Entonces la va a ver Un doctor Y el doctor le dice Que bueno Que se va a ir de vacaciones Cuando Wanda Está por parir Como dijimos Cuando el doctor La va a visitar Creo que tiene Cuatro semanas De embarazo A la media hora Ya está por parir Entonces Vision Lo va a buscar Y el doctor Le dice Porque Vision Le dice Se van Ya se fueron De vacaciones O se van a ir De vacaciones Y él le dice No creo Porque es muy difícil Escapar de acá Como diciéndole Nosotros nos queremos ir Y de acá No se puede salir Hay algo Que a mí me llamó La atención Es que Bueno Vision se lleva Al doctor Y lo lleva Con sus superpoderes Lo lleva corriendo A una velocidad Que no es normal Que es de un superhéroe Y el doctor Como más allá Dice que bueno Que vinieron Como si hubieran Venido volando Y que se siente mal Tampoco es que Hace un escándalo Y porque obviamente Si nosotros vemos Si somos gente normal Y vemos que alguien Nos lleva a la velocidad De la luz Nuestra reacción No va a ser así Como la del doctor La del doctor Es como muy pasiva Como muy bueno Acá pasó algo raro Pero No ha pasado nada Inclusive cuando llega Vea Literalmente La vi hace 30 minutos Estaba de dos semanas Y ya parió dos gemelos O sea Tampoco es normal Entonces ahí ya vemos Que Otro Otro misterio Porque él Le da a entender Que se quieren escapar Y que no pueden Pero no le llama La atención Todo esto que está pasando Como que los vecinos Acá es lo que hablábamos recién En el capítulo 2 Nos da a entender Como que no saben Que tienen superpoderes Pero acá en el capítulo 3 Nos da a entender De que Ellos saben que Algo raro hay Con One Division Y como que Los quieren Despertar Como que los quieren ayudar Porque recordemos que Ellos contan En el capítulo 3 Hay muchos guiños A como decirles cosas Para que ellos se den cuenta Lo que le dice El doctor a visión Y lo que le dicen Los vecinos Pero creo que siempre O si lo está Tiene que hacer mucho esfuerzo De su parte Y en este capítulo Al concentrarse En su embarazo Dio hincapié A que los vecinos Como que Despierten un poco No me acuerdo Como se llama El vecino de visión Pero este le empieza Le empieza a cortar Literalmente La pared Y él le dice ¿No te pasaste un poco? Gracias Y le sigue cortando Como diciendo Te mira con mala cara Muy mala Como diciendo Acá las cosas No son normales Claro Y le dice a visión ¿No? Estamos Vino porque estamos Y la otra lo manda a callar Creo que están haciéndole Ver a visión Pero no saben Si en confiar En Wanda sabemos Que los vecinos No pueden confiar Ni quieren confiar Yo creo que ellos Quieren salir Que Wanda Los aprisionó Y los Hace Víctimas De esta realidad En la que ella vive Y ellos quieren Salir de ahí Porque no están Cómodos con esto No están bien Con esto Y la única forma Que creo que tienen De poder escapar de ahí Es que visión Se dé cuenta Y Se termine Toda esta Este circo Que está generando Wanda Por eso siempre apuntan Como a Decir la visión Date cuenta De que Te está manipulando Y de que acá No estamos Pero Como vos decís Creo que le tienen miedo A Wanda Entonces Delante de Wanda No lo hacen Inclusive Wanda Sabemos que Si cualquier cosa Que el marido Le diga Que no sea De su Preferencia Reseteo Total Acá ya Tirando un poco Yo creo que Wanda Estamos viendo Primero que estamos viendo Un lado del personaje Que no lo habíamos visto Antes Sabemos de que Wanda Sufrió mucho Sabemos de que Se murió visión Que ella tenga El poder ahora De crear una realidad Donde se sienta cómoda Donde pueda descansar Donde pueda Vivir Que se yo Lo que le gustaba De virar de chica En la televisión En Sokovia Sitcom de los 70 Y demás Pero ya de pasar a eso A pasar a encerrar Literalmente A todo un pueblo Para tu propia Preferencia Ya es un poco Más macabro En preferencia Creo que Wanda Ya se está pasando Lo que no sé Y acabo No dejo ya más pie A tus teorías Es si Alguien la puso Ahí adentro En conjunto Con toda esta gente O Ella por algún motivo Se Se volvió loca Y quedaron encerrados Porque Lo que me Porque si no Porque la están monitoreando Y porque hay Tanta gente Alrededor del domo Puede ser Que ellos mismos La hayan metido ahí O puede ser Que como ella Generó esto Estén las instalaciones Alrededor Como para poder Tratar de desactivar Este domo Y de poder Liberar a la gente Y por eso Wanda cuando ve Que algo Desde afuera Está tratando De ingresar Se vuelve tan loca Si Un poco Bueno Con los mensajes Que le está dando Sword De quien te está haciendo esto Es evidente Que un vengador De la noche De la mañana No se vuelve un total psicópata De encerrar A todo un pueblo Para su propia preferencia Así que algo raro Tiene que haber Si no es Wanda Intencionalmente Alguien tiene que estar Detrás de Por lo menos Los pensamientos De las acciones De ella Como bien dijiste Y aquí también En esta época En esta época En esta época En la actualidad Más allá de que En el domo Supuestamente La gente La gente viva La gente viva En los 70 En los 80 Pero además El tiempo avanza Muy rápido Porque en dos capítulos Pasamos de los 70 A los 80 Y en realidad Los capítulos son Día a día Su vida No es que Vemos un cartel Que llega 10 años después Y ellos tampoco Lo demuestran así En sus actitudes Cotidianas Vemos que Hacen referencia A los capítulos Anteriores Como si fueran El día de ayer Y antes de ayer Correcto Correcto Inclusive un poco Con lo que se ve Wanda Al cantar Cuando le canta A los chicos A los nenes Y que en un momento Bueno Se desvela todo esto Con Mónica Que le pregunta ¿Quién sos? Y después La termina expulsando Vemos que también Ella trata de mantener Un poco la calma Porque cuando llega A Vision Che que pasó ¿Dónde está? Se fue cielo Le dice Como diciendo acá No pasó nada Y si no la ves En unos días No me preguntes Y en realidad Ella la hizo volar Al carajo Afuera del domo Y termina Hasta mal herida No digo que Moribunda Pero La vemos que Cae Y que sufre Un ataque De Wanda No fue un Algo Aquí los gente No se partió el brazo Esto es Disney Y no es Zack Snyder No le pasó Nada malo Está bien Pero Se golpeó Un poquito Yo creo que Bueno Sabemos Que esto va a dar pie A Doctor Strange Y el multiverso Así que Creemos Que alguien Muy poderoso La está manipulando O alguien Muy poderoso Ayudó A que todo esto Se genere ¿Quién será? No sé A ver ¿Por qué lado Te tiras vos? Por el lado A ver Sinceramente Yo espero Que Mephisto Sea la última opción De todas Sinceramente Me apunto Más a Pesadilla Bueno Que Me tiro más A Pesadilla No por el lado De que sería Que lo prefiero A él Como villano Me tiro más A Pesadilla Un poco Porque creo Que todo Los traumas Un poco también Los comerciales Y se ve En un spot Nuevo A Wanda Entrando No sé si esto Será un spoiler O no Pero en un spot Nuevo Se ve a Wanda Entrando En lo que sería Toda una parte De un edificio Destruido Lo que yo asumo Que será Cuando murieron Sus padres Está teniendo Estos recuerdos O digamos Partes en su realidad Que le recuerdan Sus traumas anteriores Creo que por ese lado Si el villano Fuera Mephisto Y quisiera algo De Wanda No le haría Recordar estas cosas Y mucho menos Si colaboraría Con Agnes Que Agnes Digamos que Es como Callate la boca Al vecino Le dijo Y como que Estás llevando La Wanda Si vos tranquila Vos seguí en tu realidad Nada está pasando Recordemos que En los cómics Agnes es la mentora Y quien entrena Y quien le enseña Muchas cosas A Wanda Y no creo que Esté muy alejado De la realidad Del personaje Que estamos conociendo Así que Y además Como que no por nada Es la primer vecina Que se nos presenta Y siempre está en esto De querer ayudar No desde el lugar Que lo hizo Lo hizo Mónica Rambeau Como de salvar A Wanda En situaciones Incómodas Sino de ser Quien te va Dando una mano Como quien diría Tu mejor amiga O tu mejor amigo Creo que la ponen En ese papel Por algo Convengamos Que ella también Participa De esto De querer Demostrar Que La realidad No es tan así Porque ella también Está en la charla Que Vemos que Del vecino Con visión Pero Ella está Desde un lado Como diciendo Sacame a esta mujer A Mónica Rambeau Que es la que está Molestando acá No es como En la situación De decir Todo esto Una fachada Y una mentira Sino como Apuntando Hacia Mónica Rambeau Entonces Nosotros podríamos decir Bueno Quizás Mónica Rambeau Era quien realmente Era la buena Tenemos Agnes Del otro lado Que la quiere hacer Desaparecer O viceversa Eso lo veremos A medida que avance Yo creo que No vamos a tener El cierre Y lo fuerte Sino hasta Los últimos dos capítulos Creo que Los siguientes Tres capítulos Cuatro capítulos Van a seguir esta línea Como dándonos pistas Y mostrando cada vez más Pero creo que el fuerte Recién lo vamos a ver En los últimos dos capítulos No creo que Creo yo No creo que Ya empecemos a ver Como muy Desenlace de esto Sino que vamos a seguir En esta línea Si vemos que Cada vez tenemos Más pistas Como para que ya Cuando lleguemos A los últimos capítulos Ya tengamos la teoría Bastante consolidada De que es lo que opinamos Claro Dejando algo en claro El futuro de esta serie Hasta lo que nos han mostrado Ahora Es algo incierto Inclusive yo no creí Que era el paso De expulsar a Mónica Tan temprano Bueno Así en el tercer capítulo Un tercio Y a mí también Todavía siete por adelante Así que Digamos que los Teorizamos Que los siguientes capítulos Que vamos a ver Ya nos irán Tirando un poco más Al misterio Yo creo que le dedicarán Uno o dos Capítulos enteros A la realidad actual Y a sacar A Wanda Así que ya irán Poniéndoles Más pistas Quizás el capítulo Que viene Tenga más Misterios de Che Despertate Como lo fue este Sin embargo Ahora que no está Mónica Vamos a ver De qué forma Expresarán esto Esto de Despertate Wanda No está No está En una realidad Correcta También Que no sea extraño Que la volvamos a ver Como otro personaje Recordemos que esto No sigue una lógica Muy Muy clara Y yo creo que En el resto De los capítulos Que vienen Que Como les digo Yo creo que El ocho Y el nueve Hasta ahora Supuestamente Hay confirmado Nueve capítulos La serie Va a durar Nueve capítulos Yo creo que El ocho Y el nueve Van a ser El desenlace real O la conexión A lo que siga Entonces creo que Desde el cuatro El cinco El seis Y el siete Los próximos Cuatro capítulos Vamos a ir Avanzando En las líneas temporales Hasta llegar A la actualidad Veremos Otro capítulo Más en los noventa Y alguno ambientado En el siglo Los principios del veinte Y después ya Sí, dos mil diez Y por esa fecha Entonces creo que Más o menos Van a estar repartidos En lo mismo Pero más cercano A la realidad Y como vos decís Dándonos más pistas Para que nosotros Podamos crear Nuestras teorías Todavía estamos Como muy en crudo Como les dije Sí tenemos Esas cosas puntuales Que marcamos nosotros Que ya Siendo lo más objetivo posible Pero creo que Todavía estamos Como muy verdes Como para poder crear Una teoría muy fuerte De decir Esto está pasando Todavía no sabemos Si Suor Está del lado bueno O del lado malo Si Mónica Rambó Era una ayuda Y Agnes Era una villana O al revés Y no sabemos Como vos dijiste En un principio Algo muy importante No sabemos Qué es esta visión Si es creado Por Wanda Si es otra persona Que está tomando El papel de visión Si no sabemos Si no sabemos Hasta ahora No hay muchas cosas Que sepamos Sí Que la serie Está muy interesante Y que esperemos Que todo el mundo La haya visto Porque estaría bueno También que nos dejen En los comentarios Y eso A ver Qué rescatan ellos Y qué teorías Y qué teorías Tienen Correcto Ya para ir terminando Y finalizando De forma subjetiva WandaVision Es una serie De Marvel Con una apuesta Totalmente nueva No diríamos arriesgada Porque se toma La libertad De volver a lo que sería Un poco Lo es la fase 4 Digamos nuevos proyectos Sí puede que algunos Lo enganchen al principio Pero Démosle oportunidad Porque seguramente La serie Va a ir de bien A mejor Eso sí Eso lo tenemos bien en claro Así que bueno Que la gente Nos deje sus opiniones Tanto en los comentarios Como en el chat Que va a estar acá abajo En directo Que nuestros futuros show Que están ahora mismo En el chat en directo No sé si habrá alguien A esta hora todavía Después de tanto tiempo Pero que bueno Que van a estar charlando Y comentando Como bien dijo Goni Vamos a estar acá Todos los viernes Viernes o sábado Depende de qué día Se suba el video Pero más o menos ese día Reseniendo cada capítulo De WandaVision Para que bueno Para que puedan dar Nuestra opinión Veamos las teorías Y los comentemos juntos Que pinta buena la serie Pinta buena Sí Y bueno Siempre estén atentos A ambos canales Que igual vamos a ir También sin dejar de lado Todo lo que Lo que va surgiendo De noticias Y de cosas Que vayan saliendo Y bueno Voy a estar atento Como espero Todos Al canal de Marcos Viendo ese prop Que hiciste Que pinta Mejor que la serie De WandaVision Buah Gracias Tienen todas las redes sociales Y los lugares Donde pueden seguir A Goni Su canal Donde todos Lo pueden encontrar Él es digamos El Que dirige Su propio Telefe Noticias Así que para estar Bien informados Tienen el noticiero Geek de él Para estar Así Bien al pendiente Sí Y bueno Siempre Y este año Más que nada Esperemos en ambos canales Así que Son bienvenidos A los dos Que siempre Uno va a estar molestando Al otro En algún crossover O algo Vamos a buscarnos Yo siempre que puedo Lo molesto a Marcos Para que me grabe un video Y aparezca ahí En mi canal Y siempre estoy Feliz de aparecer acá Así que Nos pueden seguir En ambos canales Que ahí vamos a estar los dos Hay que seguirle para adelante Y pum para arriba Que este año Vamos con todo Tenemos bastante Para hablar Bastantes series Y Dios quiera Que también Algunas películas Así que bueno Acá estaremos Atentos a lo que se viene Y también pendiente De lo que ustedes Teoricen Y nos Y nos Ayuden a A tratar de Desengranar Toda esta Primera parte De la primer serie De Marvel Exactamente Bueno gente Entonces nos despedimos Acá Nos vemos entonces El próximo viernes Sintonizando Sintonizando Digamos Otro episodio Otra reseña De Wandavision Y a ver Que pasará Que pasará Con esta serie Así que Nos vemos En la próxima reseña Y a ver Gracias.